Ponchado con el pichón rompiente en el suelo, se poncha Romero, se va a la entrada y termina el partido con una interesante victoria para los Leones que pudieron venir de atrás, empatar y ganar el juego de pelota. 8 por 6 al compás de 13 indiscutibles, los toros vieron caer su defensa, Mario Emilio Guerrero amplía con el comentario final del partido. Así es, la victoria para los Leones.